Mucho se habla del romance que mantienen Chiqui Rivera y el ex vocalista de la banda El Limón, Lorenzo Méndez, de... Hecho, hay quienes aseguran que pronto llegaran al altar, y es que la pareja comenzó a salir en el 2016. Pero anunciaron su relación por medio del reality de Riberas, desde entonces han llamado la atención de los medios de comunicación, ante esto. La revista People en Español entrevistó a la cantante quien reveló cómo le gustaría que fuera su boda, así como... Les manifestó su deseo de convertirse en madre, hemos tomado unos pasos, ya estamos entre dos lugares donde va... Ser la boda, o nos gustaría... Me gustaría una boda muy ranchera, con un vestido muy mexicano y el con... Un traje de mariachi, algo así, o si no en diciembre con nieve, algo así como lo que tuvo Kim Pong Kanye West, ae si... Todo blanco con nieve, no sé, estamos entre dos cosas muy diferentes, dijo a la publicación. ¡Suscríbete al canal!